Yo no sé por qué Y déjame decir que todo lo que aude, todo lo que aude, todo lo que hago es tan mal Yo no sé por qué Yo me escucho muchas gracias, pero ¡Ale, güey! Si me escucho a un, me sale con premio Si quiero hacerlo, me sufre que no hay papel Mi constituya en el miedo, te llamamos se cre요 Me doy gracias a un powers danismo y quiero amom puedo La vensa me dice que todo lo que aude, todo lo que aude, todo lo que aude, todo lo que hago es tan mal Yo no sé por qué Si te어서 me dice que todo lo que aude, todo lo que aude, todo lo que aude, todo lo que hago es tan mal Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé por estas gracias ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! Yo he hecho muchas ganas de verlo ¡Aleluya!